Toma la atención poderosamente que la cobertura masiva y la avalancha de notas sea tanta y la coincidencia de mensajes en redes. Como un ejemplo, tenemos la cuenta a la que atribuyen a los activistas y el mensaje de Chumel Torres, que son casi idénticos. Veamos en la pantalla, la cuenta que se le atribuye a Guacamayas dice Sedena tendrá su propia aerolínea, ahora los militares van a hacer todo, menos buscar al narco. Los avances hacia la militarización es evidente, hashtag México despierta. Y luego Chumel Torres publicó, ahora la Sedena tendrá su propia aerolínea, La 4T pone a los militares a hacer de todo, menos perseguir al narco. Una coincidencia, después la cuenta, la supuesta cuenta de Guacamayas, fue suspendida en la cuenta, en la red social Twitter. Pero... ¡Gracias! ¡Gracias!